bienvenidos espero que estéis muy bien nos vamos a hacer una bebida espectacular no os digo el nombre porque todavía no se lo he puesto ya sabéis yo soy así una crema de whisky la que os dé la gana yo voy a usar un bailis podéis usar la marca que os guste 120 mililitros de crema de whisky 50 por aquí y 50 100 y 20 120 mililitros muy bien barba en red 20 arriba 20 arriba un yogur de mango este tiene por lo que viene normalmente en el yogur 125 mil 125 gramos de un yogur de mango por aquí vamos a quitar esto lo echáis a la batidora qué rico tiene hasta algún trocito de mango y todo y esto ojo qué pena qué desperdicio qué desperdicio a ver ni divino está divino está divino agua de coco un agua de coco le vamos a echar 240 mililitros de agua de coco 240 mililitros agüita de coco por ahí 240 mililitros de agua de coco la echamos y que le vamos a hacer pues que le vamos a hacer pues un batido en un vaso alto en un vaso alto le echáis unos hielitos 1 no lo ajusta y si hace falta y vamos vamos a echarle a echarle nuestra mezcla que espectacular mirar qué cosita más sencilla con tres ingredientes no necesita más y tenemos una bebida espectacular que ya le pondré el nombre la voy a decorar con un con una nube de estas ahí no sabía que ponerle podéis ponerle un trozo de mango lo que hace la gana hoy que para eso lo estáis haciendo vosotros estaría bueno y ahí tenéis una bebida increíble probarla y disfrutarla y que es lo más importante ser felices el nombre de ellos es 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 Gracias.